Bienvenidos al canal de VestaCube Hoy tenemos una actualización disponible Y con ello el anuncio de Duraludón Además de un gameplay nuevo con ataques que no habíamos visto hasta ahora Sin más dilación dentro de la actualización y dentro gameplay de Duraludón Como veis la actualización no ha cambiado nada del otro mundo Sino que aparece la resolución de errores, cambio de funcionalidad, corrección de testa, actualización de eventos, actualización de tiendas Y luego pues los detalles de Aislas, del ataque potenciado, de situaciones del lluevehojas Pero realmente no han cambiado prácticamente nada Si queréis verlo a la hora de entrar al juego te aparece este mítico aviso que todo el mundo cierra Pues no lo cerréis y echadle un vistazo Pero no han tocado nada sino que ha sido una actualización pasajera De hecho no han anunciado ni siquiera nada en las redes sociales Más que el nuevo gameplay de Duraludón con el anuncio oficial Que lo vais a ver ahora por pantalla Este sería el vídeo publicado de manera oficial Que me lo he descargado para que lo podáis ver en mejor calidad Y empezaría tal que así este ataque que lo vimos la primera vez O sea es un ataque que vimos en el anuncio del Presence Pero aquí vemos el ulti desde otro ángulo Y os vais a fijar en algo bestial Y es esto ¿Esto qué es? Como que empuja al Pikachu Y después empieza a meterle básicos bastante rápido Es un personaje que se ve que sí que sería ofensivo Por la velocidad a la que ataca ningún tanque Quitando Snorlax con Azote Pega a esta velocidad O al menos me da la sensación de que pegue tan rápido Fijaros Aquí empieza a darle básicos Y tiene una marca encima de la cabeza El Pikachu enemigo Si os fijáis luego Hay otra habilidad donde carga y embiste Creo, ¿no? Al rival Bueno, no lo embiste Le lanza un rayo directamente Le mete un rayo Que además parece que atravesaría a Pikachu O sea que Podría pegar a multiobjetivo Veis que el rayo llega hasta aquí Podría pegarle a Pikachu y a otro Y fijaros en el rango este Veis esta especie de círculo Esta especie de esfera que rodea a Duraludón Sería la longitud hasta la que llegaría este rayo Una locura, ¿eh? O sea, de momento sí que parece un Pokémon Tipo ofensivo 100% Ya dijeron que iba a ser ofensivo el de marzo Y saldrá el día 15 Ya está la fecha confirmada Sería el 15 de marzo Y al momento de grabar este vídeo Estamos a día 8 La forma de anotar bastante básica Y vale, espérate Porque el ulti quizá Lo que vimos al principio No se parece mucho a esto, ¿eh? ¿Qué es esto? Mirad el rango que pilla Es como que ataca primero un objetivo Luego hace un círculo enorme Y cuando se cierra ¡Pum! Mete un trallazo Se me buguea hasta el vídeo Bueno, pues ya no sé cuántos ataques Habremos visto de él Pero literalmente Vimos la primera vez El tumba rocas este Que es muy parecido a la de Krasel Hemos visto Esa especie de ulti Tenemos ahora esta otra habilidad O sea que habremos visto Tres habilidades Cuatro de él, ¿eh? Tranquilamente Bueno, espectacular Pues el día 15 de marzo Tendremos con nosotros A Duraludón Espero que reventéis El botón de likes Sobre todo a la gente Que espera con ansias Que salga por fin El próximo ofensivo Yo ya sabéis que quiero un ágil Dentro del juego Y que de momento Solo tenemos cuatro Igual que como estaban los supports Solo que para los supports Sacaron a Jupa Que no entiendo por qué En el anuncio De Duraludón Aparece también Jupa Al final del anuncio Que pesado, ¿no? Es que no tiene sentido Que aparezca ahí Jupa Cuando el anuncio Es completo De Duraludón De momento Está bien No sé Es un Pokémon Que me llama la atención No me acaba de convencer Mucho su forma Como Pokémon ofensivo Porque parece más defensivo Que otra cosa Es que es un pedazo de tanque Aquí lo veis desde otro lado Fijaros Tiene una posición Totalmente defensiva Es que parece un tanque Pero no Es un Pokémon atacante Veremos si hace daño De momento parece ser Que sus estadísticas De manera oficial Son las de ataque especial Según vimos en la guía de wiki Que me habéis dicho Que también era oficial Y que era más fiable Que la de Pokémon.com Y por lo tanto Duraludón Sería un Pokémon De tipo ataque especial O sea que tendréis Que ponerle ítems De ataque especial Como las gafas selección Gafas especiales O en su defecto Si creéis que vais A poder marcar puntos Aunque parece que sería Algo lento A la hora de puntuar Tenéis las gafas de asalto Que sería como las pesas ofensivas Pero de ataque especial Yo probablemente El día que salga Estaremos en directo Y lo probaremos Con una build Full de ataque Y luego con algún Que otro ítem defensivo Además de dos ofensivos Para ver que tal funciona Y que desarrollo tiene Pero al principio Lo llevaré Full ataque especial Al máximo Lo máximo que pueda hacer De daño con él A ver si funciona bien O no Y veremos si este Pokémon Tiene presencia En el meta De momento Viendo las habilidades Que nos acaban de mostrar Creo que si tienes Pokémon De tipo especial Que sí que usas Como Pikachu O Silvion Igual Igual y solo igual Te merecería la pena Comprártelo Pero Yo que vosotros Me esperaría A que salga A que lo revisemos Hagamos un par de builds Y en función Al daño que veamos Que hace Pues ya sabéis Si compraroslo O no Pero por lo que he visto De momento Parece rentable Parece lento Puntúa también Más o menos lento Pero Por la forma Que pilla de posición De ataque Y los ataques Que tiene Que además También pegan en área Por bastante Hemos visto 3 ataques Y 3 de ellos Atacan en área Puede ser un Pokémon Con mucho daño Al final de la partida De los típicos Que alcanzas 100k de daño Fácilmente Así que nada A esperarnos Al 15 de marzo Un abrazo Y hasta el próximo vídeo Lo dicho Espero que reventéis El botón de likes Y que bueno Compartáis el vídeo Con vuestros amigos Acaba de salir la noticia Hace unos minutos Bye bye